La brisa me vale madre Le doy gracias a mi vida También a la cancha muerte Que toda mi mamita Aunque la he visto de bien Me gusta arribar la vida Eterno no salen para siempre Me gusta andar bien vestido A dar en carro cerrado A ver sedes para vivir Eterno y para el desbarco Como ando en la construcción Pues un trabajo para la lucha ¡Ay, María! Vale, madre, es la vida La vida me guarde más Hay que andar siempre a mí La muerte no avizará Si me toquen al infierno Seré el demonio más grande Me gusta viajarme lejos Si amor vuelve a carreter Quiero darle vuelta Y al cabo no hay que quedar No soy mundo pa' pasar No me llevo con un rejazo Yo me hice creí Porque voy para adelante De verdad es que son verdes Yo no me creo más que dar Si tengo lo que yo tengo Pues me partí con la madre ¡Gracias, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Tapí con el papá No se una vez ¡Ay, María! Voy a Beaujols ¡Arte, missal! Si me ha echado ¡ awarding Yo se reye ... El demonio más grande ¡Suscríbete al canal!